¿Para qué me haces desprecio si se nota que me quieres? ¿Por qué estás más la mano que por mi amor tú te mueres? Yo sé que a ti te aconsejan que me dejes y me olvides Yo los dejo y que averigües No hagas caso las edades si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesita Yo enamoré de ti, no de los años que tienes Si es tu delito el que merece hoy que nadie muere Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé por solo verte No hagas caso a las edades si por mi sientes bonito Yo soy mayor que tú, mi vida te necesito Yo enamoré de ti, no de los años que tienes Si es tu delito el que merece Si es tu delito el que merece con pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te conocí por Facebook Ahí nomás, eso fue Karaoke en grupo, así es Claro que sí, hay que de todos aquí un poquito Claro que nos gusta esta canción Ok, a ver Roberto Gran, ¿quién tenemos?